Sin saber lo que es amor Grupo, tambor, tambor Sin saber lo que es amor Le entregaba sin medidas Mujer perdida y mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tu volver Con quien conmigo ha jugado Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perejo Falsas promesas 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 Tu cariño mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor